La Llama 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 El sol moldeó sus caderas, la luna su gracia Los ojos cuantos la quieren que velan su raza La Llama La Llama La Llama La Llama En un horno de baseada va a celebrarse una misa Llévanme los salutados la pequeña concurrencia Presente Doña Colisa, la más raqueta y la sana A su gata y chiquitita será también la caoquita El cura que es un bizcocho mira en los cielos rozando Con el alma del difunto que mira fuerte el chamillo Las ratas crujen de pena del cachito esta llorando La pala que está callada por su adentro va pelando La Llama La Llama La Llama remained Tsimilla Usa La Llama Y Pide el eterno chamillo por los padres que nos quedan aunque nunca se nos muera ni se quieren en la tierra El API para el próximo año Bueno, quiero aprovechar y estar con las noticias para invitar a todo el pueblo de Oruro, a ustedes también que están aquí presentes, para que vayan a asistir a la conferencia que voy a dar sobre el origen de nuestro charanguito. El origen del charango va a ser a las dos y media en la Casa de la Cultura, esta tarde, o día viernes. Después van a ponernos además el día que se llama de solteros. Masticables Soy un perro cañajero sin escuela ni convento, ladros y me doy la gana con las hembras soy atento. Es la salteña una viajera, es la salteña una viajera boliviana y su abuelita una empanada y su caivita una empanada argentina. La conocen en París y en Barcelona, y por California las salteñas son famosas, se la comen en la china con palitos. Y en el Vaticano las salteñas bendecidas, salteñas de carne, salteñas de pollo, salteñas picantes, ay que ricas son las salteñas, salteñas sabrosas, salteñas jugosas, salteñas tan ricas, ay que ricas son las salteñas. ¡Bravo! 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 Por favor Axito, me das la mano. Masticables ¿A qué tiempos? ¿A la canta de una madre? Arminda ¿Para la familia Valdivia, no se vean? ¡Ois! 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 ¡Muchas mas! ¡Muchas mas! ¡A muerte! ¿Cuál es la reina más bella del mundo? La llama, la llama Tuya belleza no tiene rivales, la llama, la llama ¿Cuál es la reina que va sin corona? O ser humilde, pobre y campesina Es la salteña, una viajera Es la salteña, una viajera boliviana Y su abuelita, una empanada Y su jaybita, una empanada argentina La conocen en París y en Barcelona Y por California las salteñas son famosas Se la comen en la china con palitos Y en el Vaticano las salteñas bendecidas Salteñas de carne, salteñas de pollo Salteñas picantes, ay que ricas son las salteñas A muerto el indio chamillo, Dios lo tendrá en su seno Punto a los caspatulitos, ayúñe así, caputito A muerto el indio chamillo, siguiendo a los dobladitos A las tan ricas, rosquitas, anquititas y vacíos Un salteña, tres patató ¿Podemos hacer una primera de España? Un salteña, un salteña, un salteña Y aquí está siempre ¿Cuál es la segunda de España? Sí, gracias Internacional del Charango y el Sexto Congreso Nacional del Charango. Esta Sociedad Bolívar del Charango nació en 1973, que es donde nos juntamos mi persona, Ernesto Centellas, el maestro Guillén de Centellas y también el maestro Don Cameo. Y desde entonces hasta hoy, que ya son 33 años, hemos ido llevando este festival a través de todo Bolivia. Nos sentimos felices porque ha dado su resultado. El festival ya está concretizado y tiene mucha gente. Sobre todo, la participación del público ha sido muy importante. Ha sido casi lleno de totales y esperamos que esta tarde, a las 2 de la tarde y media, estén también en la conferencia que voy a dar sobre el origen del charango. Es necesario que sepan ya la evidencia. Y también va a haber esta noche la presentación de todos los charangueros maestros. ¿En dónde se va a llevar a todo esto? Todo eso se va a llevar a cabo en la Casa de la Cultura. Adiós. Gracias. 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 Gracias.